En el video de hoy, Silio Pancreas y yo nos convertiremos en doctores, ¿sí? Así como escuchaste, en doctores Pero no será fácil, ya que tendremos que hacer misiones para poder salvar la vida de los pacientes a toda costa Desde quitar huesos rotos hasta matar jefes o bacterias Al igual que tener algo de cuidado para no romper algo en el proceso y que a lo mejor quede algo mal Así que si te gustan este tipo de videos, no olvides dejar tu like y suscribirte Ahora sí, comencemos con el video ¡Uy! ¡Ey! Pues, amigo, acá es donde me dijeron que vamos a conseguir nuestro nuevo empleo Mira, está preciso... Oh, lo ves, ya tiene hasta cámaras de seguridad y todo, ¿eh? Pero serán como las del Oxxo donde yo vivo, güey, porque estas no graban Son de decoración A lo mejor están cortadas Hay que ver los cables de atrás si llegan a funcionar No, creo que no funcionan, ¿eh, hermano? No, sí, son fake Sí, la verdad que qué te hice en este hospital, ¿eh? Oye, ¿es el hospital donde estaban en los dices que robaban órganos? ¡Ah! Oye, hermano, pues es que no voy a conseguir trabajo en otro buen lugar Nada me ofrecieron en este Aparte, ¿para qué nos quejamos? O trabajamos o no ganamos dinero Bueno, mientras no seamos donantes de órganos voluntarios está bien Yo creo que todo está bien, pero a ver ¡Uy! ¡Ah, huele a muerto aquí! Acá huele raro, ¿eh? Huele medio raro ¿Qué pasa, Patricia? Como decía, muerto A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal van los clientes? ¿Ah? ¿Se murió uno? ¡Ah, bueno! ¡A la vista! ¿Cómo así? A ver, buenas ¡Hola, bienvenidos! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Estamos en fila! No, pero hay que tocar, vente, vente, vente Hay que tocar el timurito, mira ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andamos? Ah, ¿por qué he despedido? Ni siquiera nos da la oportunidad Venga, vengan por aquí, vengan por aquí, aprendices ¡Oh! ¿No van a enseñar a ver? ¿No se sabe lo que es bueno? ¡Ok! ¡No, no, no! No, no, Dani, Dani, Dani Creo que quiere quitarnos el apéndicera ¡Vengan aquí, apéndices! ¡No! ¿No lo va a robar entonces? ¿A qué ver si tiene una bañera o un bisturí o algo? De ese apéndice saco un 50% Y ese va para mi banco Entonces... ¡Ja, ja, ja! ¡Esplotación! ¿Por qué hace eso? Bueno, entonces así nos va a dar un presentario mejor Bueno, miren, como van a estar en el hospital ayudándome Les voy a mostrar Aquí queda la cafetería, sí ¡Ajá! ¿O qué queda la cafetería? Bueno, vengan, por aquí quedan unas habitaciones de enfermos Pero no hay que entrar todavía, ¿eh? No hay que entrar todavía porque todavía no estamos listos Oye, 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 oye ¿Y a poco suponemos entrar así? Ni siquiera nos hemos desinfectado ni nada No, pues por eso tengo que ir al baño No, vayan al baño Y se cambian Ah, ok Hasta venimos, hasta venimos Vamos al baño rápido Yo también quiero ir ¡Eh, doctor, por favor! Ábrame la puerta Salga, salga, salga Doctor, estoy enferma ¿Qué está haciendo el doctor? Tomando de mi matecito ¡Ay! El doctor está enfermo Bueno, y a ver, ahora sí nos puede decir ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué este tipo de cosas se va a hacer primero? ¿Qué cooperación? ¿Qué cosas que no nos ha dicho nada? Pues es que no me han dejado hablar Ah, pues hable, a ver, siéntese, siéntese, siéntese Es que la silla no funciona Pero bueno, este... Ah, ok Bueno, vamos a estar operando paciente por paciente Pero ya explíqueme qué es lo que vamos a hacer No entiendo, yo no soy muy paciente ¡Exacto! Y me voy a errar a la moja Vamos a estar operando youtubers, ¿ok? Oh, ok, operando youtubers Vamos a empezar por Sparta Bravo Después vamos por Mike, Raptor, Sil... Silvio y Bobicraft ¡Ay, Bobicraft! Mis manos Ay, creo que sí vamos a necesitar que operarlo Sí, por eso hay que operarlo, ¿sabes? Porque esto está bien menso Síganme, síganme, síganme por aquí Ok, ¿tiene que ser por aquí? Ok, por... Sí, entran a esta habitación Y aquí, mira, aquí lo pueden ver ¿Aquí lo puedo...? Ah, ¿no tenemos que estar del otro lado, doctor? Buenas Sí, ¿no? Sí, aquí Tiene que estar... Ay, ay, amigo, ¿qué le pasó? Está corazón abierto Pobrecito Está respirando, ¿eh? A ver, es que lo leo Dice Sparta Sparta quedó decorado Tendrás que curar sus costillas fracturadas Y ingresar a su corazón Para poder realizar una limpieza completa de las arterias Tendrás un asiente médico que recibirá la de... Ok Ah, ¿y si pon aquí la llave, señor? A ver, póngala Ande ahí Ay, a ver, jálela, 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 jálela ¡Ah, la madre! Ok, ya estamos aquí Ok Esto no era parte de mi trabajo, ¿eh? ¿Cómo que no era parte de tu trabajo? ¿Qué hicieron? ¿Pues cómo que quisimos? Nos vinimos para acá Ustedes de que maneja el hospital Nosotros no manejamos esto Ah, sí, sí ¿Qué le pasa? ¿Por qué está volando? ¿What? Ok, podemos volar aquí Hay la medicinada hoy en día ¡Ay, la tecnología! Ay, espérate, espérate Acá hay algo, mira ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Martillo quirúrgico A ver, vamos a agarrarlo Ok, con esto Tenemos que hacer Tenemos que agarrar Ok, tenemos que conseguir 6 huesos Para poderlos traer con una llave Y podemos escapar Quiero pensar Si le ponemos aquí la llave Ah, los huesos yo Los guardé Acá Bueno, están aquí, mire Aquí Están aquí los huesos Hay que intercambiarlos Entonces, amigos Hay que picarlo de cierta manera Todos los huesos que están rotos Mira, este, por ejemplo Aquí se puede ir picando Así Ahí está Tenemos que quitar esto rápido Así Ahora sí Por aquí quitamos este hueso Que está aquí roto Lo cambiamos Hasta se ven viejitos Digo nuevecitos Los huesitos que agarramos Sí, sí se ven nuevecitos Y todo Ahí está Ah, mira Y nos sobraron huesos Espérense ¿Tienen los huesitos rotos? Necesitan Oye, espérate Cuando armas muebles Y te sobran cosas Es porque algo quedó mal, ¿eh? Sí, hay que ponerle más costillas ¡No! Yo creo que no hace falta Amigo ¿Cómo fue ese posible? Ahí está Usted es el doctor Hay que conectarlas Ok, si los quieren Pero yo ahora no tengo huesos Ah, no, sí, mire Tengo nada más esto Y es aquí Ya se me acaban No sé si los huesos Faltan dos huesos rotos Ah, ¿serán estos dos? Ay, no, no Son los rotos Estos no funcionan Estamos los huesos rotos ¿Los tienen ustedes? Mácrata se los debe de tener Él se los roba Yo se los tiene el huesito Maldita viejito ¿Los traes tú? Yo estoy hablando en serio Yo te lancé dos huesos Pero A lo mejor se cayeron A ver, hermanos Hay que buscarlo rápido Si no se nos va a morir el paciente Ah, creo que no hay nada Ya lo buscamos Si no, doctor No, no encontré nada Así que hay que revisar Y en vez Si los tienen las manos Se los iba a robar, ¿verdad? Los iba a vender en esos mercados ¿Esto son huesos rotos? Sí Son huesos rotos, véanlo Ay, perdón La confusión Pensé que era un apéndice Sí, no suele pasar a los doctores Vemos algo que no necesitamos Y decimos Ay, esto no lo necesita el paciente Ah, y ahora Ahora resulta El que más me gusta es el peroné El peroné es buenísimo Vamos a comprar esto Y ahora sí, la llave Y si no está mal La llave la tenemos que poner aquí ¿Y están seguros? ¿What? Estos son las sarteas ¿Coca-Cola? ¡Ay, fácil! Espérate Tenemos el bisturí Hermano, tenemos que quitar Las sarteas de su parte Están tapadas, creo Ay, qué asco Me pide o rancho Tenemos que vender la grasa No, cambiamos la grasa Para encontrar la llave de la salida Sí, esa es la salida Tenemos que picar esto Pica el amarillo Pica el amarillo, hermanos Ah, qué asco Qué perro asco Pero a esta mantequita Le echamos una carne asada, hermano Ah, y con eso ¿Qué tal? Qué delicioso va a quedar, hermano Doctor, una preguntota Acá hay más cosas Miren, ¿cómo vamos a quitar esto aquí? Necesitamos destapar todo esto A ver, no lo agarro Ahí está ¿Por aquí? Ah, ¿por aquí? ¿Cómo que no? Doctor, usted no sabe Cómo están las sartillas conectadas No puede entender nada Las sartillas están conectadas Por aquí Mira, aquí Ah, ok Por eso Ok, píquele, píquele Y necesito que me las pase ahorita Necesitamos 32 de grasilla Doctor, falta estas sartillas Esa es esa Píquele, píquele, píquele Lo veo, lo veo, lo veo Ahí voy, ahí voy Abajo, pues yo lo cacho Ahí está Ahora sí ¿Me puede pasar toda la grasita que tiene? Por favor Pues fíjate que me la comí Ya nos amamos una otra vez Él suele va a hacer daño Porque si Fíjate, tiramos 24 Y falta la demás Acá, acá arriba ¿Qué regreso? A lo mejor es donde está sillo A lo mejor Pon la grasa aquí A ver, ahí está Y ahorita la quitamos Ok, yo lo sigo, doctor O sea, no sé por qué Ahí se corta bien A ver, ¿qué me la quitó? Esto por aquí ¿Me estás acosando? Doctor, estamos en la misma tarea Tenemos que destapar las sartillas de Esparta Ah, sí, sí Pablo, va a estar acosando Hijo tonto A ver, ¿qué me quita esto? Ahí está, ahora sí ¿Cuántos tiene aquí? Tiene 28 Faltan aproximadamente unos 4 No los tiene por ahí Yo tengo la grasa de las sartillas ¿Cómo? Hermano, ¿dónde estás? Aquí, aquí No te veo ¿Dónde estás? Amigo De aquí What the fuck Acabo de bajar de allá ¿Por qué rompe las sartillas? Amigo, no rompa las sartillas Tienes que repararla Amigo, ¿por qué? Bueno, ya la dejamos pareja Ya fue, ahí está Es como un corte de pelo Bueno, está bien Al fin acabamos de las sartillas de Esparta Así que no pasa nada A ver, ¿me lo pasas? Muchísimas gracias, hermano Ahora sí, 32 ¿Y el ayudante? Amigo, ¿dónde está el ayudante? ¿Es un aldeano? ¿Dónde está? ¿Viejito? Yo lo vi por aquí Ok, ok, por acá Yo te sigo, viejito Tenemos que seguir Tenemos que estar muy... Ah, ¿está acá? ¿Está acá? Ok, aquí Compramos esta Ahora sí, por favor Amigos, ahora sí Venga, venga, venga Me arranqué conmigo Bueno, vamos a escapar Nos vamos a bajarle Hola, madre Doctor, estoy enferma Ay, no puede ser posible Oiga, y si está... O sea, si está respirando, creo Ah, se mira Se le ve bien, hermano Se le ve joyita Mira nada más Yo creo que deberíamos de bailar un poquito de capoeira Yo creo... Yo creo que hay que... ¿Hoy? ¡Ay, no! Yo me voy a pesado Yo me voy a pesado Hay que esconderlo ahí Ya está Siguiente paciente Yo no quiero regresar a la cárcel Vale, siguiente El Mike Aquí está Tengo la llave de Mike Vamos, vamos a la operación Ok, vamos a la operación Salud, ¿qué debes? ¡A la madre! Mira, le está saliendo cosas Creo que está enfermo Mike A ver, déjamelo leo Dice Mike El paciente muestra un hebe de dolor abdominal Por comer demasiado chocolate Tendrá que ingresar al sistema digestivo Y eliminar el chocolate Tendrá ser un asistente médico Que le escribirá las muestras Para poder terminar la misión ¡Mucha suerte! Vale, pero ¿y qué hacemos con este güey? Hay que sacarle el apéndice Bueno, doctor Ponga aquí la llave, por favor Y de la señal De la señal Tenemos que entrar Pero a la madre Ok, está muy Esta es su caca No sé qué es esto Ah, mira, aquí está Hay que tener mucho cuidado Para nosotros Así que está ¡A la madre! Bienvenidos al estómago ¡Este es el ácido! La cosa esta del estómago De Mike ¿Qué? Oigan, hay que matar al chocolate ¡Mátelo! ¡Mátelo! Ah, pero espérate Tenemos que quitar este chocolate Es cierto Mira, ahora sí podemos derrotar todo el chocolate A ver Oigan, no cuesta trabajo, ¿eh? Eso sí, le puedo decir Que el chocolate es de... ¡Oh, what the fuck! Es demasiada cosa Para un solo cuerpo humano O perro en este caso, amigo ¿Cómo puede ser que no se muere o algo? Es que los perros son alérgicos al chocolate Si no lo sabías No pueden comer chocolate Ah, doctor ¿Usted es veterinario o qué? ¿Usted también es veterinario? Las dos cosas Sí Ay, ¿quién lo dijo? Por ejemplo Yo te veo a ti con cara de enfermito, ¿eh? Vente aquí Yo te hago una situación ¡Ay, no, 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 no ¿Cómo que me quieren quitar la apéndice? Yo, cabrón A cada rato me quiero Pero no me quieren quitar la apéndice ¿Qué le pasa? ¿Qué me dijo? Yo no le he dicho nada Guapo, filántropo ¡Mamé! Muy mamado No, le hicimos algo Ahí hay más chocolate Hay más chocolate Ok, ¿y cómo se sube? Ah, ¿por acá? Ok, hay quitar el chubo Por el ácido Bueno, ahora sí, tengo 8 ¿Cuántos tiene esto chubo? ¿Qué pasa? 742 Te lo abro ¿Cómo? Yo tengo 11 Ok, 11 y faltan los de usted No sé si no tiene Ahí está Muchísima gran Me los puse que quitar ese De gracia Ok, ahora sí Comprobamos esto Y ahora sí Podemos salir a virus A ver Y... ¿Qué tal? ¿Cómo que algo está otro? ¡A la madre! ¿Lele Pancha? ¡Amigos, el virus! Es la hermana de Lele Pons ¡Maten al virus! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Maten a Lele Pancha! ¡Acuchíela, acuchíela de agresión! Ok, viejo ¡Intenséntele, intenséntele! ¡Toma, toma! ¡Por el hígado! ¡Por el hígado! ¡Lóbulos blancos! ¡Toma, tomos blancos! ¡Toma! ¿Tú sabes, tú sabes, el óvulo blanco, viejo? ¿O glóbulo? ¿Cuál era? ¡El glóbulo! Ah, el glóbulo Ah, esos son los que... ¡Muy bien, lo hicimos! Pero ahora, ¿qué hacemos con este güey? Déjalo aquí Pero primero se caen en la pendeja ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo llegó el cuerpo de Sparta aquí? ¡Afigo, yo no quiero ser cómplice otra vez! ¡Yo voy a alejar de ahí de usted! ¡Ahí está, ya fue! ¡A la madre! ¡Ahí está! Creo que ya estamos ahora si viene Si no estoy mal, ¿eh? Le sigue viendo triste ¿Cómo de ese imbécil? Parecía, doctor, ¿cuál es la que sigue? Vamos con Raptor, que también está aquí en esta misma sala ¡Venga, venga, venga! ¡No manches, el menso! ¡Este se rompió el brazo! ¡Ah, la madre sí tiene su bracito roto! A ver, déjame lo leo Dice Raptor Hace una semana ¡Ay, cómo fue imposible! Hace una semana vino por una fractura y fue atendido Lamentablemente su brazo no se recuperó de forma favorable Deberá reemplazar los tejidos de su brazo roto Y agregar placas de huesa a su brazo ¿Ok? Pues así, doctor Tenemos que bajar Bájale, 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 bájale Bájale la falanguita ¡Ahí! ¡A la madre! Amigo, ¿por qué está...? Oh, what? ¿Estamos flotando? Estamos viviendo un sueño algo raro ¡Un mundo ideal! ¡Oh, what! Mira, aquí está su brazo ¿Puedo escuchar su corazón de grasa? No, 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 gracias el yeso, hermano Tenemos que partirlo de alguna manera Mira, por acá arriba podemos encontrar Aquí está el bisturí, hermanos ¿Y aquí qué tenemos? Mira, acá tenemos yeso Tenemos piel Y tenemos tejido Reemplazar tejido muerto Ok, me llevo todo, me llevo todo, amigos Y ahora con el bisturí ¿Hay algo más que podemos hacer? Matarnos Ok, hermanos Entonces, ahora sí Ya tenemos todo esto de acá Y ahora no sé qué más me falta Ay, bueno, ya está rompiendo el yeso ¡Eso! Ya me hicieron, hermano Hay que hacerlo, hay que hacerlo Pero, ahora sí Déjame, chico, con el aldeano A ver esta cosa que vende el asistente Ok, necesitamos un polis Ok, a ver, que se quita, que se quita ¡Ah, la madre! Amigo, está todo rasurado De aquí no tienes otra agua ¡Oh, con el bisturí! Con el bisturí solamente se puede estar solo, amigo ¡Ay, ay, ay, amigo! Amigo, literal, es toda la carne Lo estamos abriendo ¡Su madre, qué es esto! ¡Ah, ya entendí! Faltan aquí los metales Faltan aquí, aquí tenemos que poner el metal ¿Dónde está esa las placas? A ver, miren, acá en esta flor Es donde está todo el paseíso Hace rato lo habíamos visto con el abuelo Tenemos que subir hasta acá arriba ¿Hablas de estas dos placas que quité? ¿Cuáles placas? Esas, no, viejo Están acá arriba, mire Subimos por este lado Y arranca un gol Ahora sí Deben de haber dos placas Con mucho cuidado Con mucho cuidado ¡Ah, la madre! Ok, lo logré, hermanos Con mucho cuidado, con mucho cuidado Con mucho cuidado, con mucho cuidado Ok, ahí está ¿Cómo subieron aquí? A la otra Ah, por... Es aquí Mi logo No puedo No sé ni No sé bueno para... Ah, bueno, sí, soy bueno para cobrar así Ya, ya, es que salió mi... ¡Mi la Opro! ¡Llegó ese! ¡Está limpierro, desgraciado! ¡Está limpierro, desgraciado! A ver, pero calla ya Que aquí contra... Del otro lado Con unas placas que no vamos a agarrar Si no viene esto Está bien Con mucho cuidado, con mucho cuidado ¡Ay, desgraciado! ¿Qué está...? Es que ya las agarramos Necesitamos esas imbéciles para las placas ¡No! ¡Hay que ponérsela! Espera, espera, espera Hay que ponerlas, hay que ponerlas acá En el brazo Pon esas aquí y acá Con mucho cuidado, con mucho cuidado, hermano ¡Ay, Dios mío! Así no va a... No, lo podría... Ah, muchas gracias Mira, acá falta el otro Pon... Así, no, amigo Tienes que ponerlo así, de esta manera Y ahora sí Pero ¿por qué no me dejas a mí jugar con el paciente? ¿Quieres jugar con el paciente? Bueno, ahora tapemos Con el paciente A ver, pero... La piel va aquí, recuerde No, pero... ¡Ese es el yeso! ¡Ese es el yeso! ¡Hermano, no! Tenemos que hacerlo bien Si no, el paciente ya no va a querer regresar al hospital Ahí está el brazo Y ahora tenemos que poner... Vigito, yo le sigo ¡Ahí está! ¡Ah, la madre! Fíjate, pero... ¿Por qué ponen la piel en el mus? ¿Cómo? Pero... Güey, ya se quedó encerrado Por lo que veo No sé qué estamos haciendo, hermanos Y ahora sí Necesitamos quitar esto Ah, no, espérate Esto sí estaba bien así Es la piel, traca, traca Oigan, amigos Ah, no Ya tengo más pulisita Ahí está Y... Pero le vienen a Dalian Le vienen a la asistente ¡No! ¡No, no, no, no! No, no, el asistente tiene que salir Mi cuerpo, mi decisión ¡Ah, maldita sea! Tiene que salir ¡Qué gracia! Ahí está Ahí está esta parte Ahora sí cubrimos esto Con piel, con piel Ahí está, con pielcita Eso Y ahora sí, con yeso Ponemos todo el yeso así Y ahí está A la madre Oigan, ¿están seguros de que sí? Sí, ya con eso Ah, bueno Está bien Ustedes de los dos Ustedes de qué saben Miranle el día Pero ahora sí ¿Dónde está el de esa cosa? Ok, déjenme de cambio esta cosa rápido Vamos a cambiárselo Muchas gracias Y ahora sí, amigos Tenemos la llave para salir Eh, por acá, por acá, por acá Ahora sí, con mucho cuidado Amigos, véganse por acá Aquí estoy Estamos poniendo más yeso Para que tape Ustedes sigan Ustedes sigan A la madre No puede ser posible Y lo logramos, hermano Ok, ahí está Vámonos de aquí, hermano Está pegando Vámonos, vámonos, vámonos Pues ahora sí Ya terminamos la misión Ah, sí, pues te digo Sigue esto, ¿eh? Sí, sí, ya, sí Necesito agrandármelo, sí Pero, amigos Pero, ¿por qué están tan serios? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada Pero vamos a hacer Un agrandamiento de baquete Me voy a preparar, doctor Sí, vaya a prepararse Voy a, voy a quitarme Los calcetines Ay, no puede ser posible ¿Estás seguro De que va a salir La operación bien, doctor? No, yo solo no Le quiero quitar el apéndice Ay, no sé cómo llega Con el apéndice Palito de gracia Ahí está mi amigo ¿Por qué está llorando, doctor? ¿Por qué llora él? Está como enojado A ver, si no, déjeme paso No, ¿qué? Ah, ¿what? ¿Cómo que le está doliendo la cabeza? ¿Doctor, qué le dio eso? Nada, yo solo dije Que se preparara Mira, mira Mira su historial médico Léelo, léelo A ver, lo leo Silvio Al parecer Silvio Sufrió una conjunción cerebral Debido a eso Está teniendo una pérdida De conocimiento No sé si amnicia Dice Realmente no sabemos Que está ocasionando Estos problemas Pásame la llave Pásame la llave, doctor Por favor, pásame la llave De una vez Doctor, tenemos que operar A mi amigo, por favor Ah, sí es cierto Por cada operación me pagan Exacto Póngala, póngala Por favor, póngala ¡A la madre! ¿Ya viste dónde estamos, viejito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, es la cabeza Mira, la bandera Está esto Están los tacos Están los frijoles Está todo Pero, amigo Veo que se está pudriendo Como el cerebro Se quita ¡What the fuck! A ver, a ver, a ver Se está pudriendo el cerebro Y sí, tenemos que quitar La parte muerta Viejo ¿Qué estás haciendo? Hay que quitarle el apéndice Esto no es el apéndice, viejo Se está yendo todo ¿Qué es el viejo? Se lo está yendo de las manos Se lo está yendo de las manos Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viejito, tú sabes Cómo cambiar esto, ¿no? Tú has superado un cerebro Quiero pensar Ah, sí, sí, sí Neurocirujano O sea, sí le sabes A la neurocirujano ¿Y si ya? No sé si existe esa cosa ¿Cómo cabeces, viejo? Por favor Por favor, no me digas Ay, viejito Por favor, no me digas eso Tenemos que quitar Toda esta piel muerta A ver Quito esto Quito esto de acá Creo que quitaremos Por aquí arriba Hay otro más Eh, espérate Acá arriba hay uno más Ahí uno más Déjame, lo mato Viejito Me dice si ves otro por allá, ¿eh? Con mucho cuidado Déjame A la madre Ahí está Yo creo que ya la tienes Y no sé qué más falta Aquí quitamos otro pedazo De piel muerta A la madre Oye, la cabeza Sí está pudriendo El cerebro se está Está medio Un poquito nada más Un poquito nada más Un poquito nada más Así, chiquitito What the A la madre Son muy viejos ¿Podemos volar, viejo? Oh, man Sí, mira que podemos volar Y todo eso, viejo Así que no, no, no No te estoy dando cuenta Pero déjame, déjame Mato a esta cosa Ahí está Muerto Muerto Acá, ahí está Y creo que ya sé Oye, ¿y a poco Si puede funcionar tu cerebro Aunque tenga Unos lados acá Medio podridos Algo parecido ¿Si puede funcionar? Sí, como ya se quitaron No pasa nada Igualmente nosotros Podemos funcionar Con la mitad del cerebro Si no, no se había ¿En serio? Entonces no, no Por la que Oh, la muerte Ay, mi hijo Sonura mitad del cerebro Son casi Casi un cachote Viejito, por favor Necesitamos algo Necesitamos la palanca A mí no me dio nada esta vez Tiene la Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, viejo, sígueme Tenemos que ponerla aquí, mira Tienes que ponerla Aquí de este lado ¿Hola? Pola, 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 pola Pola, pola Viejito, tenemos que salir de aquí A la madre Creo que ya salimos ¿Qué es esto? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? Amigo, escucharon Soy la conciencia de Silvio Amigo, ¿y qué es esto? ¿Dónde estamos o qué? Ah, espérate Tal vez es un poquito raro Que no me vean ¿Eres un carpincho O un capibara? No, estoy aquí, baboso ¿Dónde? No te veo Aquí ¿Dónde? Ah, pero mira Danito ¿Es RGV? Amigo, qué iris ¿Qué te pasa? Aparte de decir La conciencia de Silvio ¿Qué es esto, amigo? A la madre un puerco 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 Pero ¿qué es esto? Dice ¿Quién se comió Al hermano de Dani En el video de monos? Amigo, ¿qué es esto? Fue Silvio ¿Cómo? ¿Amigo, se lo comió? ¿Se comió a mi hermano? No, yo no recuerdo eso ¿Quién es el que tiene Muchas mesas de crafteo? El permon ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, hermano? ¿Quién más será? Utilizaba páncreas En el video de arma de mobs ¡Ojo! El del pez globo Es una tibia de Silvio Ahí está Un pez globo bolita Esa es la cámara Era un pez globo bolita Era el pez globo bolita Mira, aquí está Cruzamos Está mal Devuelvanse ¿Por qué va a estar mal? Si estamos aquí Estamos aquí por algo Ahora sí En el video de Bob Esponja ¿Quién era Silvio? En el video de hoy Pero, ¿cómo? A ver Era acá A ver, así hiciste Pues Silvio, Silvio Pues ahí está En el video de Bob Esponja A ver ¿A qué jefe se enfrentaron En el bloque de agua? ¿A qué bloque? ¿Qué? Uy, a la burbuja sucia También nos enfrentamos A Bob Esponja Este, este No, es el Bob Esponja No, aqua Era Bob Esponja Mira, no, no Sí, era Bob Esponja Nos enfrentamos a él Era una burbuja de Bob Esponja Y ahora sí pongo a salir de aquí Creo que les haya gustado Mi conciencia Está muy bonita No, hay que tener cuidado Al amor, doctor Eso estuvo demasiado volado, ¿eh? Ahora, mire Ya salimos, doctor ¿Ya vio esto? Al amor, padre ¿Por qué está tirado a Silvio? Ahora, la última que falta Usted dijo al inicio Ganamos el mundial ¿Dónde? ¿Qué? Chente, que ganamos ¡Hala, madre! Hermano, mira, está aquí ¿Qué? Ya vamos por último paciente Me siento al 100 Ah, ¿te sientes al...? Me siento al 100 Me siento al... Ay, no Ay, amigo Le estaba dando un ataque Epiléptico en la cabeza A ver, el último paciente ¿Dónde está, doctor? Ah, el Bob Esponja Ah, el de Bob Esponja El bolis Ah, el de Bob Esponja Está aquí, mire, creo, ¿no? Es por acá Ah, por acá Ok, ok, ok Mire, es por aquí Ok, antes de que nos metamos ahí Dice Bobi tenía casi una resonancia magnética Pero los ruidos de la máquina Lo pusieron nervioso Así que lo anestesiamos Tenemos que sacar la radiografía De su cabeza El botón rojo Amigo, ¿qué es esto? ¿What the fuck? Busquen los recuerdos de Bobi Un botón Ay, mira Es un linchito Porque hay un lince No, no, no Un linchito, un lince, esa cosa Ahora, ¿cómo se encontrará Un botón aquí, amigos? Oye, la mente de Bobi Está... Está demasiado buena, ¿eh? Ah, what the fuck ¿Qué es esto? What the fuck? Ahora, amigos Tenemos que encontrar el botón Si fuera un botón ¿Dónde estarían ustedes? Chequen en los arbustos, hermano En los arbustos debe de haber algo No veo nada ¿En los bustos? En los arbustos, en los arbustos Chequen los arbustos Dele revisar los bustos al abuelo y nada No, en esos, no En los arbustos, en los arbustos Por eso, en mi arbustito En mi ramita Miramos y no hay nada En ese, no, viejo En ese, no Tenemos que encontrar el botón Pero no hay nada Aquí, no hay nada Ya hay ¿Dónde están, amigos? Es que estamos... ¿Oh? ¡Ah, veo! ¡Lo conté, lo conté, lo conté! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, huevo! ¿What the fuck? ¿Dónde estaba? Aquí estaba, estaba en una rama Pero, ¿qué es esto? ¡Es un escape! ¡Corran! ¡Es un escape! A ver, sigue escapando ¿De qué escapamos, viejo? Yo no lo sé, pero tú sabes Ah, no, mira Al final hay algo ¿Qué es esto? A ver, abrimos la... ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? No, viste, ese es esquizofrénico, ¿eh? Yo te lo dije ¿Qué es eso? ¡Ay, la madre! ¿Qué es eso? A ver, abrimos el presente ¿Y si lo quitamos? No, no, no se puede hacer nada Amigo, ¿qué es esto? ¿A ver cómo se abre los regalos? ¡Oh, pero qué era eso! ¿Pudimos escapar? No se puede abrir, ¿verdad? A ver, pero es que no, no, no ha pasado nada Mira, ya puse el presente Y no pasa nada Amigo, ¿qué hiciste? Nada ¿Estás seguro de que no hiciste nada? Nada, encontré un botoncito por ahí Que decía no presionar Disfrutada de la función ¿Y cómo vamos a regresar al hospital a trabajar, amigo? Si se supone que los pacientes estaban ahí Disfruta, disfruta ¿Tenemos seguro? ¡Mis apéndices! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No!